Oh ¡No pues! ¿Cómo me van a dejar así? Esto ya parece un reality Solo pasa que Pongann continuará ¿A quién han matado? ¿Será el sin cuello? ¿O será a uno de los pezuneros? No, 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 mi hijo, mi hijo, mi hermano, Tito. No, no, no me toques, ¿ya? Tú eres un fantasma para mí, fantasma. Mamá, ¿y Nicolás? No, si fuera Nicolás ya todo el Perú lo sabría. Deberíamos ir arriba para mostrar solidaridad con mi tía Tere. De aquí nadie se mueve, sentado, sentado, ¿no? Nadie se mueve, estará advertido, ¿sabes? Y no me den la contra si no quieren terminar como un fantasma. ¿No hay mitad? ¡Fuera! ¿Para qué llorar como niño lo que no pudiste defender como hombre? Toma mientras. ¿Eso significa que estamos en libertad? No necesariamente. Perdón, no estoy entendiendo, estoy un poco atontado con todo lo que acaba de pasar. No, Ricardo, tranquilo, déjame hablar a mí. No, Joel, si yo estoy atontado, tú estás más bruto que de costumbre. ¿Me puedes explicar lo que está pasando? ¡Estoy nervioso! ¡Estoy calado! ¡No tengo ropa hace horas! ¿Qué está pasando, por favor? Le voy a explicar que tras una exhaustiva revisión de su caso, las autoridades pertinentes han decidido cambiar la prisión efectiva por una orden de comparecencia mientras dure su debido proceso judicial, claro está. ¿Orden de qué? Orden de comparecencia, Pepe, significa que estamos libres. Pero, 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 si la justicia nos pide venir para dar alguna manifestación, para alguna diligencia, esclarecimiento, lo que sea, nosotros tenemos que presentarnos ante la ley. Por favor, cuente conmigo para lo que sea. Sí, sí, sí. Cuente conmigo también. ¿Entonces ya nos podemos ir? Primero, el examen de rutina. Y después se puede ir. ¿Ah? ¿El examen de rutina? Listo, listo, listo. Bueno, el examen de rutina. Malas noticias, señor director. Ángel Gaviria ha escapado del penal. Lo logramos, jefe. ¿En algún momento lo dudaron? No, jefe. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? Desaparecer por un buen tiempo. Ya regresaremos más adelante cuando todo esté más tranquilo. Eso sí, voy a extrañar a mi familia. ¿Se llevaron al coque en una ambulancia? Sí, tía Tere, fue horrible. La señora Charo se fue con él en una ambulancia y nosotros nos llevamos a Danielita, su hijita. La dejamos en su casa y pude conocer a su mamá. Dudo mucho que esa señora le dé un poco de tranquilidad a esa niña. ¿Y a qué hospital se fueron? No tengo idea. Quise preguntar por Joel y por los demás, pero la policía nos pidió retirarnos. Ay, pobre Charo. Lo bueno es que el motín se controló. Eso es lo que dijeron en la tele. Pero eso no me da ninguna tranquilidad, tía Tere. Pero Anita, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Cuál es la ultimita? ¿Quién es el difunto? No, 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 no. Pisa. Por favor, separador. Por favor, 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 por favor. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Pobre mi Emi. Pobre mi Nico. Felizmente mi Sergit solucionó todo. El intelecto siempre vence a las mentes irracionales. Y no se olvide de la chompita. No, esa chompa jugó un rol crucial en la liberación de los rehenes. No será una chompa milagrosa. Le voy a prender una velita. No, se puede quemar y yo quiero quedármela. Más bien mi Sergit es milagroso. Tanto como milagroso, idiota. ¿Perdón? Uf. ¿Tú? Más bien deberías agradecerle a mi esposo por haber salvado a nuestro hijo. ¿Esposo? Bueno, creo que ya es hora de irme. Francesca, no te olvides que tenemos la reunión con el directorio para presentar cierto documento. Ya hablaremos de eso. Francesca, no sé por qué insiste de tener como socio a Miguel Ignacio. Tú acabaste con la fortuna de tu familia. Ah, esa es otra cosa. Bueno, según las noticias ya todo está controlado en el penal. Igual quiero saber cómo está mi nieto. Ronald, ¿sabes algo? ¿Que no puedes comunicarte con el penal? Pero de alguna manera habrá que tenga paciencia. ¿Cómo me pides paciencia en un momento como este? Está bien, disculpa el exabrupto, pero no te imaginas cómo estoy. Gracias. Esperaré noticias. Bueno, después de todo debe ser emocionante eso de estar en medio de un motín entre poesía, ladrones, balas. Ay, se ve emocionante la película. No dije nada. Listo. Sí. Eso, salvaje. Casi me linchó. No, 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 para que te he pelado. Pues ustedes, ustedes sí aprecian mi gestión, ¿verdad? Ya, muchachos, ya vámonos, ¿no? Sí. Eh, 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 ¿a dónde se van? Ya, vamos, vamos. Claro, nos han dado orden de concupiscencia. No, de comparecencia, ya está. Eso sí. Oh, cuánto me alegro. Es que en el fondo ustedes son gente buena. Sí, de verdad. Y, bueno, espero que su estancia aquí haya sido de provecho para todos ustedes. Ha sido un gusto tenerlos aquí en mi penal. Eso sí, no quiero volver a verlo por aquí, ¿eh? No, 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 de todas maneras. ¿Le podemos dar un abrazo? Puede, puede. ¡Eh, no, eh, eh! Ah, por si acaso, ya conocimos al director también. Sí, 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 se nota que es un tipo bien justo. Sí, bien legal. El director está aquí. Sí, sí, ya. Solo me fui de vacaciones 15 días. ¡15 días! Y mire el desastre que encuentro. ¿Desastre? No, señor director. Un interno herido, nada más. Le juro, señor director, que no tenía conocimiento de la existencia de estas instalaciones. ¿Y desde cuándo está esta suite presidencial acá? Hace 15 días. Esto era la biblioteca del penal. Sí, a los internos no les gusta leer. Y el señor Gaviria era un interno muy especial, ¿no? La verdad es que no traté mucho a ese sujeto. Ya, le entiendo. Según dicen, Ángel Gaviria estuvo tomando whisky y jugando monopolio con usted en su oficina. ¿Qué tiene que decir a eso? Pobre coqui. Sí, para mí esta no sale. Oye, que la hizo linda con mi sencilla. Oigan, Voy a extrañar lo bien que la pasábamos en la fin presidencial. ¡Oye! ¡Nicolás! ¡Oye, Nicolás! ¡Espéranos! ¡Oye, compadre! ¡Pobre coqui! ¡Pobre coqui! La pasábamos en la fin presidencial. ¡Ajá! Señorita, ¿alguna novedad? Aún sigo en la sala de operaciones, señora. Van a salvarlo, ¿verdad? No puedo darle ninguna información, lo siento. Tiene que seguir esperando. Permiso.